¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Miriam Aguirre, estoy aquí desde mi balconcito en mi habitación del Hotel Xcaret y el día de hoy la aventura es conocer el parque más antiguo, el más original, el más famoso de esta cadena que es Xcaret. Así es, por primera vez voy a visitarlo a ver qué onda, se escucha muy prometedor y todo y ustedes me van a acompañar, así que vamos a vivir esta aventura. Xcaret es el parque acuático en Cancún y Riviera Maya con más de 50 atracciones naturales y culturales donde te reencuentras con la naturaleza en su maravilloso marco rico en fauna y flora y con México en actividades en Cancún y Riviera Maya que te recuerden lo grandiosa que es esta tierra. ¡Hola! Gracias por aquí. ¿Qué es la actividad de Xcaret, verdad? Gracias, gracias. Oigan, parece que me va a tocar voy solo el parque, no hay nada de gente, por lo menos en la entrada. Ay, miren qué preciosas. Ah, sí. Sí, en mi vida de Xcaret, qué preciosas y me voy a enseñar con esta preciosa. Aquí está toda la parte del shopping, por si algo les hizo falta, que la verdad es que, por ejemplo, aqua shoes yo sí compré en otro lugar, porque aquí me sospecho que van a estar más elevados de precio, ¿verdad? Para que se prevengan playeras, pues largas, o igual si quieren algo con el logo del parque, pues también es completamente válido. Vamos viendo el mapa porque el parque es muy grande, hay muchas actividades que hacer. Entonces, miren amigos, cuánto cuesta aquí la fundita. Y ustedes la pueden encontrar más la rata, la verdad, si no la compren aquí para que puedan tomarse sus fotitos si no quieren comprar el paquete de fotos de aquí del parque. Yo estoy esperada en el Hotel Xcaret, traigo mi pulserita y tengo acceso a alimentos y bebidas en los restaurantes. Entonces, al ratito que decida dónde comer, ahí les digo que es show, porque hay varios restaurantes dependiendo su antojito. Pero la verdad es que todo lo que he probado ha sido muy rico. El piso tiene líneas de colores y seguir la misma línea te va a llevar por un recorrido, luego puedes recorrer la otra y así sucesivamente para conocer todo el parque. Y aquí es donde están los voladores de Popantla, en este momento no se encuentran. Pero bueno, pues ya saben, los parques de Xcaret siempre resaltando lo más emblemático del país. Hola bebé, ¿cómo estás? Harta de esas, amigos, harta. Abundante, pues, abundante. Ay, no sé si los alcanzan a ver, son unos mapaches. Es mal momento, siento yo. Pero bonitos. Ok, ingresé al acuario, vamos a ver qué onda, se ve muy lindo, miren. Si ustedes decidieran nadar con tiburones, este es el estanque donde lo pueden hacer. Se ven increíbles los colores, ¿verdad? Vean, les dan sus aletitas y ahí están. A ver si alcanzamos a ver alguno que capte la cámara, porque en realidad pareciera que están súper cerca, pero pues no, ese es el efecto que provoca el agua. Vean, ahí va a ver uno. Ellos en teoría no te comen. Muy bebé, vean, está, no sonrió. Ok, decidí elegir el restaurante de Buffet Comida Internacional, es la una, pero mejor de una vez. Vamos cepillando la comida, aquí tenemos la frutita. Porque es autoservicio, porque es, pues, Buffet. Pero yo voy en búsqueda de mariscos. Hot dogs, ensaladas. ¡Ay, ya los encontré en los mariscos! ¡Uy, bebidas! Agua de naranja, Jamaica, limón, tamarindo, agua de chaya. ¡Ah, chis, qué es chaya! ¿Chaya? ¡Wow! Ustedes saben qué es chaya, déjenme los cíndares. Agua de mamey, no, me muero con eso. A ver, amigos, ¿visteis que elegimos? Cocktail mixto de mariscos, aguachile verde de pescado, ensalada de atún, aguachile rojo de camarón. Se ve muy bien. Ceviche mixto. ¿Qué elegirían ustedes? Pero miren, también está la parte de la carne, los hitos, que es la cebollita cambray. ¡Ay, qué rico! Pero miren, yo no me siento en la playa, sino como mariscos. Por eso voy a elegir los camaroncitos. Amigos, no manchen, vean esto. Está del otro lado de la playa de Xcaret, pero vean, todo el sargazo. Es demasiado, demasiado. O sea, es demasiado denso, nunca había visto algo así. Pero del otro lado se ve muy bonito. Al ratito les grabo y no hay nada de eso. Lo bueno, no sé si es porque lo están limpiando y lo traen como para acá o algo por el estilo, porque es excesivo y eso que estamos en mayo, apenas comienza. Miren, aquí están las jalapitas, bien a gusto. Aquí ya se siente la playa, de verdad. Eso sí, el calor está denso y aquí se dañan las palmeritas. Vamos camino al letrero emblemático donde todo el mundo se toma fotografías, que son como muchas flechas de colores, porque es como la foto de Xcaret, ¿saben? Debo decirles que lo que más me emociona de Xcaret, más allá de conocer el parque, es el show. Porque si yo estoy tan enamorada de mi México, sé que después de ese espectáculo voy a estarlo aún más, aún más. Voy a ver si puedo grabar por la luz y todo, pero claro que les voy a hacer un resumen. Aunque digo, para nadie es un secreto que es, pues, hacer una representación de los 32 estados. Pues imagínense, es como sentir que viajas a todo México. Aguares y Pumas. ¡Amonoricio! ¡Oigan qué calor! Pero estoy feliz de estar aquí, amigos. Miren, dato que yo no sabía, amigos, pero chequen, pueden llenar su botella de agua para que no estén gastando porque aquí es bastante caro. Entonces ya, a gustito, gratis. ¡Ay, no, no! Me lo van a encantar a ver, está impresionante, qué hermoso. Este es el animal emblemático de México y de la cultura maya, el jaguar. ¡Qué hermoso, neta! Horarios de taller de chocolate y café, fíjense. Aquí está la duración y todo y es, pues, bueno, incluido, está gratuito con tu entrada, claro que sí. Por si les interesa experimentar estas cosas, también hay un taller de coco, así que debe ser muy interesante. Y aquí ya empiezas a ver recuerditos, artesanías, accesorios. Ok, ya entramos a las mariposas, al mariposario. Miren, aquí están todas las especies que puedes encontrar aquí. ¡Ay, es que van a decir que no me gusta nada, pero me dan pánico también estos! O sea, no pánico, sino como que, ay, su sutileza, es como, ay, no les quiero hacer daño. Pero bueno, a ver, a ver, vamos a ver si nos toca, nos toca ver algo. Por ejemplo, lo de la mariposa monarca, el santuario, creo que es un lugar que nunca visitaría. Guarden esto porque probablemente sí lo haga, ¿verdad? Porque pues sí me gusta conocer de todo, pero... ¡Ay, me abandonaron! Creo que ya se alcanzan a ver, es muy bonita, sus colores y todo. No creo que se alcancen a distinguir porque son muy pequeñas y se mueven a mucha velocidad. Pero vean. ¡Ay, miren este vecinito! ¿Qué será? ¿Qué eres tú? No me quiero acercar por mucho respeto, pero véanlo, sí nos alcanzan a ver. ¡Ay, modo tieso! ¡Miren! ¡Órale! ¡Wow, está saludando! ¿Te das cuenta? Sí, ya llegamos a la vía y vean todas las especies que conservan aquí. Son demasiadas. Como si los fuera a reconocer cuando los vea. Pero bueno, para que se den una idea de la biodiversidad que hay. A ver, vamos a intentar esto que dice reflejo de voz. Si con tu compañera te quieres comunicar frente a cada parábola, se deben colocar ahora un secreto que pueden revelar. Pero fíjense hasta dónde está la otra parábola. O sea, es todo este puente. Y ni siquiera se van a alcanzar a ver, pero ahí donde apunta mi dedo, aquí es la otra parábola. ¿Será cierto? Y llegamos al cementerio emblemático mexicano. Miren. ¿Son estos acaso unas calaveritas? Ya saben, este juego de palabras que utilizamos aquí. Justo para la fecha, una de las más importantes que nos representa como cultura. El 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre, día de muertos. Jacinto creía que era más veloz que a los toros creyó mal. Creo que México, la cultura mexicana, es de las pocas culturas que hace comedia sobre la muerte. O sea, que sí hace como chistes, chusquillos sobre eso. Y ahora sí que mi cuerpo pide agua. Ahora sí vamos a los ríos subterráneos. Los ríos subterráneos. Espera, ya se ve. Es una gran idea, picolares. No pueden poner tantos valores porque está bien helada. Ok, ya. Aquí es donde está el venado. Ajá, ahí está la edadita, eso, mira. Desde aquí se puede ver el venado, amigos míos. Pero no me lo alcanza, no me lo tengo. Estamos en el último jalón. Nada más que como estés no ando a través de cuevas, la verdad es que no se veía nada, amigos. ¿Qué les grababa? Se ve a todos guías. Pero aquí andamos. Con nuestro chalecito. Ay, ya se me pudo. Ah, que me había olvidado platicarles lo siguiente. Aquí, con tu código, tu pulsera, que puedes tomar mil fotos, nada, que pues se las cobran, obviamente. Porque por más que pongan la GoPro, o si te lo hacen una carcaza, es posible que saca el agua. Y pues la verdad es que les comento que en las puertas se te descubran, entonces es imposible que te salgan tus setas de buena calidad. Y ya, pues ves cuecitos, muy bonitos en un agua muy cristalina. Pues todavía no son ni las seis y media, y ya todo el mundo está yendo hacia el show, porque empieza a las siete y se llena muchísimo. Entonces, pero bien, vean esto. Ay, como me encanta. Body paint. Oigan, eso es body paint. Realmente está desnudo mi amigo. Pero luce bien, luce bien. Miren esto, no, está padrísimo. Miren qué padre, ¿a poco no está perfecta la cultura mexicana? Amo. Miren amigos, aquí se pueden tomar un chorro de fotos con ellas. 6.26. Y ya está bienísimo. Aquí alcanzamos el lugar apenas, pero sí, para que prevengan esa parte. Porque aparte el parque no está tan lleno, aquí no está en temporada. Y ya está bien, ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Está súper cool y lo recomiendo muchísimo.